Bueno, gracias. Pero mi amigo Moró, por todo, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. A mí me llamó mucho la atención la repercusión que ha tenido en nosotros la carta, en el sentido de que todos están contentos porque ha superado las cartas anteriores en cuanto a la crítica de que todas las cartas nuestras eran críticas. Y también parece que se ha superado lo crítico. Yo no sé bien las causas, ¿sí? Porque los redactores estuvieron más lúcidos, ¿sí? Porque yo más bien tiendo a pensar que la situación presente ha generado en muchísimos sectores un rechazo tan violento que la carta ha sido resultado también de estas discusiones internas que hemos tenido. Y por lo tanto, yo me quedo muy conforme con la carta en general. Hay un tema que sí quiero manifestar y es lo siguiente. Hablamos mucho de que la situación que estamos viviendo es novedosa. El neoconservadorismo, la neoderecha, lo nuevo. Y ayer en una reunión que tuvimos en la facultad que estaba Ricardo, yo hice el elogio de que en el caso de la facultad de arquitectura, que en la arquitectura lo único permanente es el cambio. En el sentido de que en la historia de la arquitectura se han registrado cambios permanentemente. Y que además, la arquitectura que está empapada por la sociedad porque le construye su hábitat, la sociedad cambia permanentemente y la arquitectura es muy lenta en los cambios. Justamente por esa materialidad que tiene la arquitectura, pero yo creo mucho más que en la configuración de los preceptos de la arquitectura, de los tratados y manuales, se instaló la idea de origen metafísico, es decir, de la ley, el orden y el mantenimiento de lo riguroso y demás. Esto para mí ha tenido mucho más peso que la materialidad propia de la arquitectura, porque los japoneses tienen una materialidad de la arquitectura muchísimo más liviana, precisamente porque no soportan vivir en la misma casa, diseñada de la misma manera durante tanto tiempo. Y los tipos de familia, las configuraciones de la convivencia, ha cambiado absolutamente el comportamiento de los jóvenes, no se los puede cerrar en la idea de un dormitorio de 3x3, están encarcelados ahí. Y entonces, en realidad lo que ocurre es que ese dormitorio de 3x3 finalmente es otra cosa, y casi que no debería de haberse dormitorio, se debería de haber de otra manera, porque los chicos ahí estudian, reciben a la novia, al novio. Pero, es decir, la unidad habitativa debe cambiar necesariamente, y acá un sueldebe, sin decir cómo debe cambiar, porque el cómo debe cambiar tiene que surgir de las formas de vida. Nosotros trabajando en una villa, una señora nos dijo, yo tengo 10 hijos, ¿cómo voy a poder hacer convivencia con mis hijos si ustedes hacen vivienda de 2, 3, 4 dormitorios? Y entonces, la psicóloga social, que colaboró en el equipo, le pregunta, ¿y dónde duermen todos estos chicos si usted tiene 2 casillas de 3x3 o 4x4? No, duermen en la casa de los vecinos. Y yo dije, maravillosa hipótesis, vamos a hacer una vivienda donde tenga un lugar, una barra de viviendas de unidades habitativas, que tengan que ver con lo más estable de la familia, supuestamente, que son los padres y después los lugares de estar y convivencia diurnas. Y vamos a relegar para otro sector de la vivienda habitativa, lo que es los lugares para dormir, no los dormitorios, los lugares para dormir, que deberán tener diferentes diseños, pero ese proyecto global, cuando se lo cuento a alguna gente de otra disciplina, los abogados dicen, no, porque no se puede por la propiedad privada. Y le dicen, señores, habrá que modificar la propiedad privada. O quieren que modifiquemos la gente, que la gente no tenga familias ensambladas, ampliadas y todas estas características que nos relevan los censos y la sociología. Por lo tanto, la idea de que lo único permanente es el cambio, debemos tener cierto cuidado en ese sentido, porque efectivamente, este señor amarillo me sacó la palabra cambio, que yo venía vendiéndose tantos años en mis investigaciones, y ahora si nombro cambio, todo el mundo entiende que estoy haciendo el elogio de Macri. Es complicado, porque en realidad lo que estoy diciendo es que el cambio debe hacerse en función del problema que enfrentamos. Cuando Picasso pinta el Guernica, y en música, y en tantas cosas, se generan nuevos modos de expresión, es porque Picasso no puede seguir pintando como Rafael, que pintaba muy bien en una época, no porque Picasso no supiera pintar, tenía cuadros pintados en el estilo clásico, extraordinarios, y lo que pasa es que eso no le servía ya para pintar lo que fue la destrucción del pueblo de Guernica durante la guerra y la colaboración de los nazis. Entonces, a mí me parece que los cambios de expresión y de modo de hablar, y en el caso nuestro, la famosa novedad, tiene que ser producto de que realmente las condiciones en las que estamos viviendo han cambiado. Entonces, la producción del discurso de carta también va a ir cambiando, y me parece muy bien que cambie. A mí, yo cuando leía la carta, aunque yo tengo una de las tantas versiones que ha circulado, lograron confundirme, porque yo lo escuchaba a Carlos Girotti, y cuando llegué a un punto se me evaporó, y dije, Carlos Girotti está medio fumado, ¿y qué está leyendo? Medianoche, no se entendía bien, yo no tenía más papel, ¿qué pasó? Yo no sé esto. Hice la copia de la carta número, no sé qué versión. De todas maneras, en general la carta me pareció muy bien. Bien, y respecto de lo crítico, yo, a mí me resulta curioso que muchos profesores míos, pares míos de la facultad, me decían que, no, ustedes siempre hacen esas cartas, que no se entienden nada, seguro que es Horacio González que hace estas cosas tan raras. Y me dijo, no hagamos nombre, no hagamos nombre. Pero Horacio me sorprendió, ahora acompaña, entonces yo ya no sé qué hacer. Pero lo interesante de esto es que este señor, que es un académico, el historio, la facultad y toda esta historia, ¿cómo van a poner el búho de Minerva a levantar su vuelo al atardecer? Digo, tenés razón, vos sabés que el otro día estábamos leyendo una cosa y yo escribí esta frase, y justo entre la señora de mi casa que me traía un café, me dijo, don Jorge, todavía usted con el búho de Minerva, corte la ya. ¿Qué ves con el búho de Minerva? A mí se le ponen un poco de búho de Minerva, muchachos. Y yo creo que en ese sentido las cartas tienen algunas frases, algunas palabras que son necesarias porque remiten a autores tradicionales. Y como he dicho más de una vez aquí, mientras estemos aquí dentro todos somos intelectuales. en actos, en actos porque estamos imbuidos de un pensamiento que no, yo no pensaba hablar, no tengo nada preparado, he leído, leí un pedazo de la carta por lo visto, y entonces me pareció interesante manifestar esto después de escuchar a todos los que acompañaron esto. La carta me parece que tiene que ser aprobada, yo encontré algunos errores de reacción, pero me parece que no tiene ninguna importancia, o algunas palabras que otras. El sentido global de la carta. Hay una cosa que sí me pareció extraordinaria del discurso de Cristina, y es la mención internacional. Yo pensaba, por ejemplo, Massa no sale de Berazategui en las menciones de la persona. ¿Dónde se la agarró con Berazategui? ¿Está en robón? Sí, bueno. Yo porque me escalo Berazategui, tengo algunas horas de Berazategui. Pero quiero decir con esto, que en realidad el rol de Cristina, el rol de Cristina, siempre está jugando como a nivel internacional. Y a mí no me pareció, yo no lo escuché mal a esto de presionarla un poco también a Cristina. Que este grupo quiere que Cristina asuma un rol más potente. Y lo hizo finalmente. Yo me voy a echar sobre mi espalda la conformación de este frente, y a esto voy a dedicar el resto de mi vida. Porque con eso nos está diciendo, esto es lo más importante a la que tengo que dedicar mi esfuerzo. Y en ese sentido me parece que, bueno, una vez más Cristina asuma. Nada más, gracias. 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 Gracias.